Se trata de una orden sanitaria cuyo cumplimiento ofrece un gran servicio al conjunto de la sociedad, ya que cumple un doble objetivo, prevenir situaciones de riesgo y, en definitiva, salvar vidas. Salvar vidas en toda la región, pero en particular en las poblaciones y distritos en los que se aplican las restricciones como consecuencia del contagio que se produce en esas zonas, insisto, y pidiendo disculpas a esa población que se va a ver afectada en el ejercicio de sus actividades y de algunos de sus derechos fundamentales, pero también dejando muy claro que lo estamos haciendo para proteger su salud y, fundamentalmente, para salvar vidas. Para asegurar el cumplimiento de la norma como marzo, se va a constituir en la Sala de Madrid 112 un centro específico de coordinación municipal que permitirá recopilar y compartir información conectando a los distintos cuerpos que configuran el dispositivo. Además, se ha decidido establecer controles puntuales de identificación en las zonas perimetrales de las áreas afectadas por la orden, unos controles que serán aleatorios y dinámicos y que, durante las primeras 48 horas, tendrán un carácter puramente informativo a la población. Y ello porque, si la implicación y la entrega de los servicios de seguridad y emergencia resulta fundamental para doblegar el virus, no le es menos el papel de los ciudadanos, ciudadanos de la Comunidad de Madrid, que deben jugar, de nuevo, un papel muy activo en esta fase de la crisis. Reconocemos el esfuerzo, reconocemos el sacrificio y la colaboración demostrados por el pueblo de Madrid, por el pueblo de todos los ciudadanos que conforman la Comunidad de Madrid. Pero la batalla no ha terminado. Tampoco podemos poner un policía en cada esquina. No podemos poner un policía en los hogares. No podemos poner un policía para que esta orden sea cumplida en todas y cada una de las calles adyacentes a estas zonas. No podemos poner un policía en las calles adyacentes a estas zonas.